...en horas de la madrugada se quedó dormido, por eso el mensaje que hacemos es que si es un conductor profesional que no se duerme porque la responsabilidad que tiene de cuidar, no no solamente de transportar a gente sino que es recordar su vida y la integridad de las personas que van con él. Una de las imágenes que también es bastante fuerte, podemos ver aquí una menor, obviamente para quienes somos papás, el poder cuidar a nuestros hijos es lo más importante ya que son los más valiosos que tenemos, por eso el llamado es a los padres que tengan el cuidado con sus hijos, no permitir que salgan solos a la calle sin algún elemento de protección o algún arnés de seguridad que permita tener control del menor ya que por su corta edad no tienen discernimiento en cuanto a valorar el peligro y obviamente tampoco tienen el conocimiento de las normativas que regulan el tránsito, pero respecto a los vehículos que podemos ver, básicamente son fotografías donde conductores de manera irresponsable que han conducido bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto...